El sábado, este país recortó 159 años de la Batalla de Rivas. En el Parque Juan Santa María, en Alajuela, inició un desfile con más de 4.500 estudiantes de diferentes lugares del país. Y ocurrieron algunos hechos que quisiera rescatar y enmarcar en el acontecer nacional. En primer lugar, la Municipalidad de Alajuela, en esta actividad coordinada por la Vicealcaldía, se preocupó de que fuéramos invitados todos los diputados de Alajuela. Y concurrimos la mayoría de los que representamos al Cantón Central. En segundo lugar, entendiendo sin ningún tipo de celo que hay un partido gobernante, el vocero de la Asamblea Legislativa fue el colega Franklin Corella, en representación de todos nosotros. Sumémosle a eso que el Presidente de la República ideó una iniciativa que, me parece, debemos rescatar. Los actos cívicos estaban para las 8 de la mañana y a las 7 se programó un desayuno con líderes de la sociedad civil e integrantes del Consejo de Gobierno, Latino, la Alcaldía, la Vicealcaldía y los diputados que asistíamos. Fue un intercambio variado, diverso, cálido, respetuoso, franco. Y lo rescato porque me parece una modalidad muy positiva y con grandes posibilidades para el futuro cuando el Presidente de la República visita lugares distintos. Uno, para que se asegure la invitación previa y como corresponde a la representación legislativa. Dos, para que la sociedad civil pueda participar con el Presidente de la República. Tres, para que, como ocurrió el sábado, haya una vigorosa representación del Poder Ejecutivo, calificada y cuantiosa como ocurrió. Añademosle a esto que el Presidente atendió a la prensa dos o tres veces sobre todos los temas que quisieron hablar. Caminó por las calles de Alajuela y recibió el calor humano de nuestra ciudadanía. Él y su esposa, Doña Mercedes, compartieron gran parte del desfile aplaudiendo, fotografiándose, disfrutando de lo que es una manifestación de lo más valioso del ser costarricense, de cara a recordar el tamborcillo de Alajuela, como ese héroe humilde, autóctono, mestizo, profundamente arraigado en el ser de nuestra nacionalidad y de cara a soñar con el futuro de Costa Rica. Normalmente, en este tipo de locuciones, habría la esperanza de que se pueda matizar con el acontecer de elementos discutibles o cuestionables. Y extraño es que sea un diputado de oposición y probablemente uno de los más beligerantes en su crítica hacia el gobierno quien haga este reconocimiento. Pero al buen pagador no le duelen prendas. Sigue siendo maravilloso. Sigue siendo ejemplar. Sigue siendo cívicamente enaltecedor que las autoridades de nuestro país puedan relacionarse con su pueblo indistintamente de que haya puntos críticos o desencuentro. Hoy expreso mi felicitación a don Luis Guillermo Solís, a doña Mercedes, al gabinete y desde luego a la Municipalidad de Alajuela por la extraordinaria actividad organizada para el sábado y domingo recién pasados. Muchas gracias.